¿Cómo te llamas? Estoy viendo a Carolina Gainza. Fiona. Dime. ¿Qué planetas tiene el sistema solar? El sistema solar está compuesto por ocho planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Muy bien, porque reconoce que Plutón ya no es considerado un planeta. Fiona. Dime. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento que se organizan en un sistema lógico para explicar fenómenos naturales y sociales. Fiona. Dime. ¿Cuántos dedos ves? Dos. Fiona. Dime. ¿Cuántos dedos ves? Uno. A mí me interesa mucho la inteligencia artificial y me imagino que a quienes nos están viendo, los niños, niñas y jóvenes también del Congreso Explora, que nos están viendo, les debe parecer esto fascinante. A mí me parece fascinante toda esta tecnología que nos explicaste que está detrás. Quería preguntarte, ¿cómo surge este proyecto? Yo veía esto en el extranjero y decía, escucha, ¿por qué en Chile no podemos hacer esto? Diciendo que está toda la información para poder crear este tipo de robot en internet y lo podemos crear en Chile. Y yo decía, ¿por qué no lo podemos hacer? Entonces yo dije, démosle nomás. Probemos. Primero partí con el cráneo. Dije, ya, vamos a ver cómo nos resulta. Le hago un poco de gestos con la boca y vamos a ver qué tal nos sale. Fue avanzando, avanzando. Dije, oye, y si le agregamos, que escuche. A ver, démosle. Entró rápido. Dije, ya, a ver qué habla. Y así. Y después que traté de contestar algo más o menos plausible, o sea, que se entiende. Y funcionó. Oye, Felipe, y cuando nosotros le hablamos a Fiona, ¿qué ocurre dentro de la computadora? Porque finalmente todo esto lo procesas en un software. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo recopila la información para poder responder? Yo le digo el nombre y ahí empieza a activar el oído de la robot. Cuando empieza a escuchar, toma este audio, lo manda a un servicio, que ahora es de Hachun, de Microsoft. Me lo transcribe en texto. Yo vengo y lo envío a OpenAI, una empresa de inteligencia artificial que tiene GPT-3. Ah, ¿ocupas el GPT-3? Exacto. Ya, entonces yo tomo, lo trate de ocupar como si fuera un chat, entonces yo pongo pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y lo que yo pregunto se lo agregó en el córner. Y ahí me entregó una respuesta. Después con esa respuesta, tomo esta respuesta y lo envío a otro servicio de Microsoft que sintetiza voces. Y ahí después lo... Entonces responde y uno escucha la voz. Y mientras está hablando, ella debería estar modulando, también sigue los ojos. O sea, eso. Y tiene reconocimiento facial, porque en el fondo es capaz de reconocerme a mí, ¿cierto? Y para el reconocimiento facial solo necesitaba una imagen. O sea, yo encontré esto y dije, oye, espectacular, ¿por qué no lo viste? Bueno, entonces para todas las niñas y niños del Congreso Explora, para las y los jóvenes que están participando, hoy día tienen muchas herramientas. Así como Felipe se entusiasmó viendo videos en YouTube, cómo podías construir. Y miren finalmente lo que terminó siendo la robot Fiona, que además es una inteligencia artificial, generó todo este proceso que nos acaba de contar. Y esperamos que ustedes en el futuro quizás se entusiasmen por la ciencia, por los conocimientos, por todas las preguntas en términos de las humanidades que esto trae, que también conversamos con Felipe. Y quizás, ¿quién sabe? Ustedes pueden hacer la inteligencia consciente del futuro. Gracias.